y qué tal amigos bienvenidos el día de hoy les tenemos un vídeo super especial para ustedes donde les vamos a mostrar una troquita super super chida super cool es una gmc cyclone y lo interesante de esta camioneta amigos fue producida en 1991 y solamente se hicieron menos de tres mil ejemplares entonces la primera vez que mire esta camioneta seguramente muchos de ustedes ni siquiera por ahí la habían escuchado mencionar igual que yo yo la primera vez que la mire y dije cyclone cyclone dije bueno de primera vista es una camioneta regular es básicamente una versión de la sonoma de la gmc sonoma pero ésta viene con el paquete especial y sobre todo un motor con turbo pero pues para qué les digo más vamos a mirarla y ahorita te voy a mostrar un poco de lo que le hicimos en qué condiciones llegó la pintura y cómo es que terminamos este acabado ya con lo que fue una pulida una buena ligadita muy ligerita porque pues es una pintura de más de 30 años y pues en ese tiempo se pintaba lo que es con 5 stage que le llaman una pintura unicapa entonces pues eso es un poco más delicado para pulir ya que esa pintura se quema súper fácil entonces cruzamos los deditos desde que la comenzamos en sintamos bien bien todos los plásticos todo para que quedara pues bien y no quemarle ninguna esquina por ahí que si no imagínense en la que nos metemos pero pues vamos a echarle un vistazo para que ustedes la vean aquí cómo quedó y pues vamos a revisarla desde adentro hacia afuera o desde afuera hacia adentro vamos a darle y pues aquí la tenemos amigos esta hermosura de camioneta de vista así de primera vista uno pensaría aunque es una troquita regular una y mc sonoma o una chevro le destén pasa así nomás de reojo pero ya cuando le empieza a ver uno le empieza a ver esos detalles únicos que tiene como por ejemplo todo este bar y kit que tiene alrededor comienza a ver uno de sus detalles estas luces de niebla que miren con su ventanita que se abre pero obsesa adentro automático y comienza uno a verla así dice espero un minuto esta no es cualquier troquita de hecho una de las cosas impresionantes también que tiene súper súper baja milla imagínense ustedes así al verla cuántas millas tiene no pensaría unas porque es 91 han pasado 30 años no pensaría tiene algunas 20 mil 30 mil millas pues no señores tiene 1400 millas guau imagínense pues esta camioneta de hecho no la manejan mucho el dueño la trajo remolcándola en una trailer y aquí tenemos unas imágenes como es que llegó y en qué condiciones se miraba la pintura y pues hasta estos momentos ya está terminada completamente le dimos como les dije por ahí en la introducción del vídeo le dimos una leve muy leve lijada con lija 2000 aquí parte del proceso que le hicimos para que esta pintura quedara así amigos lo primero lo primerito que hicimos fue encintar muy bien todos estos plásticos porque como ustedes saben como les comenté es una troquita de 30 años ya de viejita entonces se tiene que encintar bien esto porque si alguno de los pads de las esponjas llega a rozar este plástico lo que más lo puede manchar o lo puede pues dañar entonces una vez que encintamos todo eso comenzamos a darle una lijada como les digo muy muy ligera muy suavecita casi no más a superficial y cuidando sobre todo estos filos de aquí y estos de aquí porque como les digo es una pintura cinco stage unicapa y este tipo de pinturas son muy delicadas entonces de hecho cuando uno empieza a pulir el carro se viene lo que es el color de la pintura y se nota en el pad la almohadilla cuando uno empieza a pulir se empieza a manchar porque se hace cuenta que se empieza a mover la pintura a ver si les puedo mostrar por aquí alguna esponja como quedó pero ustedes así es cuando uno empieza a pulir y aquí viendo ustedes la pintura ya que este tipo de pintura viene todo junto clic y pintura entonces así es como queda y la verdad este tipo de pintura es muy simple de pulir porque agarra mucho brillo rápidamente el problema con esto es que cuando uno empieza a limpiar como por ejemplo el pulimento y todo eso se raya muy fácil casi con pasarle una toalla nada más se raya o con pasarle la mano y tiene una mano así muy callosa pues empieza a rayar la pintura pero bueno amigos no quiero aburrirlos con lo que fue el proceso de la pulida sé que ustedes quieren mirar la camioneta cómo está en qué condiciones está y ver cada detalle de esta camioneta aquí como pueden ver le está faltando este plástico verdad pero el dueño pues ya va a tratar de conseguirlo los que tienen buen ojo ya se dieron cuenta que estos rines no pertenecen a esta camioneta estos rines nomás se los pusieron ahí temporalmente son de una una stent tal vez una s10 o no sé o algún jeep porque también tiene el 4x4 ahí o alguna Cherokee también esos rines entonces ya le están reparando sus rines originales porque este tipo de rines tiene un problema que se empieza a levantar este clear miren un tipo de clear que tiene y es muy común que pasa esto en los carros de la General Motors como por ejemplo la Chevrolet, GMC, Buick se les empieza a levantar ese clear y se ven feos así se ve como unas manchas se da entonces a los mandaron a reparar ya vienen en camino esperemos que por ahí el dueño los traiga para hacer la instalación a ver cómo se va a ver ya con sus rines porque obviamente con esto no se ve como se debería de ver esta camioneta y también ponerle su flare ahí su plástico pues vamos a comenzar amigos interior a mí me gusta empezar por el interior de adentro hacia afuera aquí la tienen ustedes esta verdadera joya en realidad huele hasta nuevo no la huele y huele a plástico nuevo pero a una mezcla de nuevo y algo que estuvo guardado por mucho tiempo y esa mezcla si ese olor miren ustedes aquí cómo se ve esta alfombra wow estos plásticos están prácticamente como que acaban de salir de la fábrica miren ustedes este acabado todo esto se ve impecable nuevecito todo esto dice pues el millaje que tiene como les digo esta camioneta estuvo guardada en cochera en garage por años y años y años a veces no entiendo yo eso da la gente compra carros y los guardan por mucho tiempo yo lo personal creo que los carros son para manejarlos especialmente esta camioneta para pisarle para traerla lucirla disfrutarla y ya después pues si se puede vender se vende pero pues disfrutarla porque para tenerlos guardados ahí y esperar a que pase el tiempo y luego ganarle un poco de dinero y venderlo como que no no sé pero cada quien era vamos a ver el millaje todavía huele a piel un cuero así de este cuero de que será este este cuero de hormiga vamos a echarle un vistazo aquí mi hijito del millaje miren les dije en el vídeo que tenía 1400 millas y la regué poquito son mil quinientas cuarenta y nueve millas guau señores esto es increíble aunque había visto una camioneta tan viejita y con ese millaje podemos ver todas las agujas se ven impecables todo el tablero en realidad el volante ni se ve que lo hayan tocado mucho aquí vemos y en fin y como vemos el gel liner amigos está un poquito inflado de aquí es normal pues aunque esté a veces en garage con el calor y todo eso este pegamento se empieza a dañar y hace que suelte la telita se empieza a aflojar edad pero pues este es un detalle muy significativo podemos ver su tablero está impecable aparte le pusieron su porrito de éste y dice cyclone vamos a ver aquí su guanterita y está amigos y hasta el papel ya se ve amarillo que han pasado los años y años y aquí está de algunas partes tenemos por aquí aquí está mira el vino de la camioneta el color no estoy seguro amigos sino más la sacaron en ese color o hay otros pero yo las que he mirado en la búsqueda aquí es en google me salen puras camionetas negras no sé si realmente hay otro color me imagino que sí y hoy vemos también su logo aquí de cyclone su estéreo original y tú miren hasta de casete a como me gusta me gustaría tener un casete para ponerlo ahí aquí tenemos a su encendedor de cigarros en este tiempo todavía venían así con este encendedor ya los carros modernos ya no pues ya el gobierno y todo eso no quieren que se promueva la fumadera de todo eso entonces ya le quitaron eso su palanca aquí en el medio es un acabado en piel miren ustedes qué bonito normalmente a todas las camionetas como la estén y las otras la trae la palanca aquí de cambios y está singular porque aquí lo trae entre medio y aquí tenemos algo para guardar aquí las cosas ahora chéquense los asientos porque estos asientos se ven así con los cubre asientos pero detrás de esto pues hay una reliquia aquí vemos el bordado que tiene cyclone cyclone están prácticamente nuevos todos los acabados en rojo se ven en óptimas condiciones necesito estos cinturones de seguridad amigos se ve que se los han puesto unas cinco veces por nueve citas una de dos o el dueño no le gustaba ponerse mucho el cinturón porque están impecables a qué más podemos ver aquí tenemos los pedales nueve citos es una de las cosas que uno puede mirar si realmente el millaje es original ustedes ven los pedales no están ni siquiera desgastados miren nueve citos la alfombra está impecable su tapetito y en sí y su pedal de freno de mano bueno de pie en este caso ha quitado lo que les decía de las luces a las fog lights de las luces de niebla cuando se prende ahí se abre un botoncito se abre la pantallita enfrente es lo que hay algo fuera de lo común y miren hasta venía con esta mochilita ahí está sellada no la iba a abrir pero no aquí la podemos ver miren qué bonita su mochilita ya ven que muchas camionetas en su tiempo así cuando eran una edición especial les regalaban una chamarra una playera una gorra en este caso les dieron una mochila aquí traigo las llaves son saber las llaves zonas miren ustedes son las llaves prácticamente nuevecitas originales y en y ya se sabe que esto es para abrir la puerta y está para aprender a que les parece la aprendemos o vamos a echar un vistazo primero el motor y luego regresamos a aprenderla ahí va aquí está una de las cosas impresionantes de esta troquita que para su baño era de una de las troquitas más rápidas del mundo del mundo estamos hablando pues gracias a que tiene este motor 4.3 litros y el turbo este turbo amigos fue fabricado por la compañía mitsubishi y lo hicieron así es legal para andar en la calle tiene 280 caballos de fuerza por ahí más o menos y lo más impresionante esta camioneta que levanta de 0 a 60 en menos de 6 segundos wow una troquita súper rápida para su baño para obviamente en ese tiempo era en las camionetas más rápidas que había ahorita pues ya es otro es otra la historia verdad pero aquí podemos ver el motor tal turbo no ven ustedes turbo todo grandecillo pues todo se mira bastante bien obviamente esto se va deteriorando aunque no se use mucho por el paso del tiempo se empieza a manchar todo esto porque es aluminio aquí también aquí posiblemente haciéndole cómo se llama eso del ice black es como una maquinita que va limpiando todo posiblemente lo han visto en vídeos rápidos esos donde muestran hay una máquina que le ponen un hielo ese hielo seco y lo avienta a una presión que limpia esto como lo deja como nuevo ahora me cuenta que le pasan aquí así y queda como aquí diciendo wow entonces eso le faltaría a todos estos detalles aquí 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 una pintadita y con train black para que se mire todo pero si sería bueno desarmar todo alrededor pintado luego volver a poner para que quedara de plano ahora sí en perfectas condiciones aquí está el motorón amigos pues vamos a prenderlo no para ver qué tal a ver cómo suena cómo se oye saben ustedes que es normal que se acelera cuando está fría vamos a escuchar las pipas a ver cómo suenan todo es original en esta camioneta tiene cero modificaciones y se oye el escape se oye medio retador a veces que te quieren echar carreras cuando se te ponen al lado es su pipita original digo si fuera mía la camioneta tal vez así la dejaban limpiarle todo esto también con el ice black yo a lo personal esta camioneta no le metería nada nada así como está a mí me encantan estas camionetas que es el bar y el bar y style que tiene así cuadradita le da un parecido a la dura a la misa muchos de ustedes se acuerdan de esa camioneta me encantan así este tipo de camionetas lamentablemente pues no hubo chance de quedarnos mucho tiempo esa camioneta porque pues obviamente se ocupa espacio se ocupa nuevos proyectos pero algún día me gustaría tener todos los carros que vaya arreglando y guardamos en un lugar ahí pero este tipo de camionetas me encantan por el estilo que tienen este estilo así con las líneas cuadraditas y como se ve y esta en lo personal este bar y kit que tiene se ve impresionante deportivos en algo único no se ve como cualquier otra camioneta que uno mira en la calle de hecho el muchacho cuando la traían la trailer en la grúa donde la traían tres personas en el camino voltearon y le preguntaron oh wow una cyclone ¿cuánto? 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 ahí viene lo bueno amigos dejen la pago porque si no verá esta caro ahorita todos le sirven perfectamente amigos las agujas, tu temperatura, la batería, el aceite, la gasolina trae medio tanque pero se siente como que le hace falta unas buenas donas estas para que le salgan todas las telarañas que tiene ahí estancadas esperemos que el buen Daniel le aviente sus donas a esta camioneta para que le salga todo este mojo que tiene atorado en las líneas entonces amigos a una de las cosas impresionantes y que ustedes también se van a quedar con el ojo cuadrado el precio de esta camioneta a mí honestamente cuando llegó el muchacho me preguntó hey Jaime ¿qué piensas cuánto le echan a esta camioneta? y pues yo la miré impecable dije un algunos obviamente no sé no sabía de esto dije algunos 15 o 20 bien vendida unos 30 mil me dijo no se vendió una hace en el 2022 se vendió una por 78 mil camioneta tenía 4000 millas y ahora imagínate esta que tiene 1500 millas ahí sí me pasé la saliva entonces ¿cuánto vale? y se anda alrededor de entre 100 a 120 dependiendo dije wow wow casi me desmayo dije ni vendiendo todos mis junkies podría comprar esta camioneta esta es una de las cosas impresionantes el valor muchos dirán oh no como si es una pinche camioneta sencilla o qué o está bonita y todo pero la gente que es coleccionista y sabe de este tipo de carros puede pagar eso y más de hecho no estoy seguro si por ahí me comentó este muchacho el dueño que el artista este Luis R. Conríquez tiene una dice que está igual en excelentes condiciones no sé cuánto pagaría por ella pero pues este tipo de camionetas ya son para gente de ese nivel que tiene para pagar y tienen que les encanta el look el estilo que tiene y aparte mucha gente lo ve como una inversión porque puedes comprar una camioneta de estas mantenerla así como quedó guardar otros 10 años y sin duda va a valer mucho más de lo que vale ahorita en este momento esperemos que ahorita el buen Daniel nos traiga los rines para ponerlos y echarle una toma final a ver cómo se ve ya con sus rines instalados mi gente pues lamentablemente no quedaron los rines a tiempo y ya se la tienen que llevar esperamos que por ahí nos comparta este muchacho en las fotos de cómo quedaron los rines perdón perdón